Bueno, acá estamos con todo el grupo de los amigos de Linojo, ya comenzamos con este folclore de la pesca. El chofer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esta ven esta hue esta alina como van a salir esta alina esta alina esto es que se haguese esta alina esta alina no, aprieta el botoncito de arriba si quieres el otro, el ese eso, suéltalo el péscado ahí va, dale, miro te abre miro, miro miro, toma, toma buen tributo que bichito, papá, ese tiene kilo, eh este ya es kilo y algo si señor, vamos a mostrarle la boya arriba kilo y algo este, papá las boya en los patios todo bien, todo bien bueno, seguimos vamos Tati, va ahí está, hay que verlo si, deprime levanta, levanta, levanta ahí está, hay que verlo ahí está, hay que verlo un ratito el artesano toma toma Tati mira, mira mira, mira 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 Que pescadito tati eh Un poquito Mira Dedicado por usted amigo Hiciste un montón de veces para que viniera Esto es para usted Ahí está Así que Aquí Y acá todas las muchachas Concentradas Con la pesca Acá estamos 2 de la tarde Un día realmente Espectacular El chacito No hay No hay No hay No hay No hay De la artesana No hay Mira Tati Vamos 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 Toma 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 Tati Toma Toma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Para qué? ¿Para qué? Con las puntinas no va a tener problemas porque el indio lo hace de álamos. Gracias. Gracias. ¿Para qué? No, menos mal que cambie porque si no ya me había disolvido. Gracias. 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 Gracias.